Música 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 Voy a beber su amor Inocente En un instante potente Tanto de ser en la muerte En un tiempo y de ser en la mente Me declararon inocente Un niño adolescente Ya aprendí notaciones Pero nunca lo que yo quiero Tanto de ser en la muerte Desde el tiempo y de ser en la mente ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!